Taulat Día, la ciudad de las prostitutas, es un lugar único en su género. Situada en Bangladesh, esta pequeña localidad ha adquirido una controvertida reputación debido a la actividad de la prostitución, que se lleva a cabo en sus calles. Conocida por ser uno de los mayores polos de prostitución de Asia, Taulat Día ha sido objeto de interés y debate en los últimos años. Las raíces de la prostitución en Taulat Día se remontan a décadas atrás. Inicialmente surgió como un lugar donde las mujeres trabajadoras, en su mayoría migrantes, encontraban una fuente de ingresos para sustentar a sus familias. Sin embargo, con el paso del tiempo, la prostitución se convirtió en una actividad principal en esta comunidad. Ubicado a orillas del río Padma, Taulat Día es famoso por su mercado de la prostitución. Aquí cientos de mujeres de diferentes edades y orígenes participan en esta forma de trabajo en busca de una vida mejor. Muchas de ellas han recurrido a esta opción debido a la falta de oportunidades y recursos económicos en sus lugares de origen. El mercado de la prostitución en Taulat Día es un mundo complejo y cautivador calles llenas de personas, luces parpadeantes y voces que ofrecen servicios son una constante en este lugar. Las prostitutas conocidas como trabajadoras del amor se alinean en las estrechas calles, esperando a sus clientes. Negociaciones rápidas y discretas se llevan a cabo antes de que ambos se adentren en los callejones oscuros para satisfacer sus deseos. Sin embargo, más allá de la cara visible de la prostitución, en Taulat Día existe una realidad desgarradora. Muchas de estas mujeres sufren abusos, explotación y condiciones de vida precarias. La falta de regulaciones y protección legal las deja vulnerable a abusos y violencia. La sociedad en general tiende a estigmatizarlas, dejándolas sin recursos para escapar de este ciclo, a pesar de los problemas asociados con el comercio. Sexual en Taulat Día es necesario abordar esta situación desde una perspectiva humana. Estas mujeres que luchan día a día, merecen respeto y comprensión. Es fundamental buscar soluciones que las empoderen y les brinden alternativas para elegir su propio camino en la vida. Taulat Día, la ciudad de las prostitutas, no es un fenómeno aislado. La prostitución es un tema complejo que afecta a muchas sociedades en todo el mundo. Es importante que como sociedad reflexionemos y trabajemos hacia la eliminación de la explotación y la protección de los derechos de todas las personas involucradas en esta industria. En conclusión, Taulat Día es conocida como la ciudad de las prostitutas debido a la actividad de la prostitución que se lleva a cabo en sus calles. Aunque este fenómeno tiene sus desafíos y contradicciones, debemos abordarlo desde un enfoque humanitario y buscar soluciones que empoderen a estas mujeres y las protejan de la explotación, solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa para todos.